Una anciana búlgara predijo antes de morir varios sucesos terribles como las muertes del 11S o la pandemia del coronavirus. Sus profecías acertadas hizo que ganaran muchos adeptos. ¿Conocíais a esta señora y lo que ha dicho que pasará en el 2024? Vangelia Pandeva es más conocida como Baba Vanga. Seguro que todos recordaréis lo que significa la palabra Baba por el famoso vídeo de Baba Saes Vestara. Baba es abuela o anciana, y como su nombre es Vangelia, le quedó de apodo Anciana Vanga, aunque también se le conoce como la Nostradamus de los Balcanes. Varias fuentes afirmaron que ella predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl, la fecha de fallecimiento de Josef Stalin, los ataques del 11 de septiembre o que el presidente número 44 de Estados Unidos sería negro, entre otros acontecimientos. Se dice que en 1976 la actriz y cantante yugoslava Silvana Armenulik estaba de gira en Bulgaria y decidió reunirse con la vidente. Vanga solo se sentó frente a una ventana de espaldas a Silvana, pero no habló. Después de un tiempo la señora finalmente dijo, «Nada, no tienes que pagar, no quiero hablar contigo, ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses». Cuando Silvana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, Vanga dijo, «Espera, de hecho no podrás venir. Ve, ve, si puedes volver en tres meses hazlo». Silvana tomó esto como confirmación de que moriría y salió de la casa de Vanga llorando. La artista murió dos meses después en un accidente automovilístico con su hermana. En 1989 predijo un ataque contra los Estados Unidos diciendo lo siguiente, «¡Horror, horror! Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos se aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará». Sus seguidores lo asociaron con el ataque del 11-S, un ataque a Estados Unidos atacados por pájaros de acero, es decir, los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas y los arbustos se vinculaban con el presidente Bush, ya que Bush es arbusto en inglés. Puntualizamos aquí que esto lo dijo 12 años antes de los ataques del 2001. Los seguidores de Vanga dicen que también predijo el terrible tsunami de 2004 al prever una enorme ola que cubriría una gran costa cubierta de gente y pueblos, y todo desaparecería bajo el agua. Aquel fue el mayor tsunami y más devastador de la historia de los que se tienen registros. En el 2020 fue nombrada nuevamente en muchos titulares cuando Neshka Stefanova, una reconocida gimnasta y entrenadora, afirmó que Baba Vanga predijo el coronavirus cuando la visitó en 1996. La mujer aseguró que Vanga le confesó, «Neshka, la corona estará sobre nosotros». La gimnasta dijo que en ese momento no sabía lo que significaban sus palabras. «Corona» es la palabra búlgara que significa tutela y se asocia con el liderazgo ruso en el país. Ella pensó que significaba que el país estaría bajo la tutela de Rusia, pero en el 2020 rápidamente asoció ese corona con el COVID-19. También se dice que predijo la fecha precisa de su propia muerte, soñando con morir el 11 de agosto y ser enterrada el 13 de agosto. Poco antes de eso, ella había dicho que una niña ciega de 10 años que vivía en Francia heredaría su don y que la gente pronto se enteraría de quién era ella. Varios investigadores estudiaron el fenómeno de Vanga para intentar conocer si realmente tenía alguna capacidad extraordinaria o era solo fruto de la casualidad y la coincidencia. Uno de los primeros estudios fue iniciado por el gobierno búlgaro y se describe en la película de 1977, fenómen. Algunos de aquellos estudios concluyeron que alrededor del 80% de las predicciones de la anciana resultaron ser precisas. Sin embargo, casi siempre se habla de las predicciones cumplidas, pero no tanto de las que no se cumplieron, lo que indica una tendencia a incrementar ese porcentaje de precisión. Algunos ejemplos es la predicción incumplida, en la que dijo que en 2011, como resultado de las armas nucleares, no quedaría nadie vivo en el hemisferio norte, y que los musulmanes iniciarían una guerra contra todos los europeos, culpándolos de la destrucción. ¿Y qué nos depara en el futuro? Vanga hizo predicciones para los próximos siglos antes de morir. En cuanto al 2024 se dice que algunas de sus profecías son las siguientes. Que un poderoso tsunami golpeará a Asia este mismo año, afectando a varios países de la región, pudiendo ser todavía peor que el de 2004, que ya predijo. Que habrá una gran crisis económica que afectará a varios países. También predijo un terremoto para este mismo año en Estados Unidos, el cual causará graves daños materiales y pérdidas humanas. También profetizó el declive de la era del petróleo. Se comenzará a apostar más por las alternativas limpias. Y como no todo iban a ser noticias malas, también se dice que predijo que habrá un gran avance médico que permitirá la cura de importantes enfermedades que hasta ahora no tenían solución, como algún tipo de cáncer o sida. En cuanto a las predicciones más apocalípticas de los siguientes años, estaría en la de que los extraterrestres ayudarán a las civilizaciones a vivir bajo el agua para el año 2130. Que habrá una guerra en Marte en el año 3005. Y en otro mensaje apocalíptico dijo que todo lo que hay en la Tierra morirá en el año 3797. Pero que en esta etapa los humanos deberían ser capaces de trasladarse a un nuevo sistema estelar. Creáis o no sus predicciones, está claro que fue una mujer que no dejó al mundo indiferente. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue la vida de esta señora? Vangelia nació en 1911 en Estrumica. Hija de Pandui, Paraskeva, nació de manera prematura y sufrió complicaciones de salud. En aquel entonces, la tradición local de su zona hacía que no se le pusiera nombre ni se le bautizase hasta que se considerara que pudiera sobrevivir. Y aunque débil, el bebé salió adelante y le pusieron Vangelia. En su infancia era una niña rubia con ojos marrones. Su madre murió cuando ella tenía 4 años y su padre luchaba en el ejército búlgaro. Por lo que la pequeña se quedó bajo el cuidado de sus vecinos y amigos de la familia durante gran parte de su niñez. Ella tenía un comportamiento normal, sin nada fuera de lo común ni ninguna peculiaridad. Le gustaba jugar a ser doctora y recetar algunas hierbas a sus amigos durante los juegos, mientras ellos fingían estar enfermos. Después de la Primera Guerra Mundial, Strumica fue anexionada por Serbia y su padre fue arrestado por su actividad pro-búlgara. Confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en la pobreza durante muchos años. Tiempo después, el hombre se volvió a casar, proporcionando así a Vangelia una madrastra. Según el testimonio de la propia señora, un momento que le quedó marcado en su memoria ocurrió cuando tenía 12 años. Aseguró que un tornado la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Después de buscar durante muchas horas, la encontraron tirada en el suelo, enterrada entre piedras y tierra. Los testigos dijeron que la vieron muy asustada y sus ojos estaban cubiertos de arena y polvo. La pequeña intentaba abrirlos, pero no podía a causa del dolor. En aquel momento su familia no tenía mucho dinero, lo que tenían solo llegaba para pagar una operación parcial y curar las heridas que había sufrido. Sin embargo, lo que no pudieron fue conservarle la vista y se quedó ciega. Dada la situación, la llevaron a una escuela para ciegos en la ciudad de Zemun, donde pasó tres años y le enseñaron a leer braille, tocar el piano, tejer, cocinar y limpiar. Después de la muerte de su madrastra, tuvo que volver a casa para cuidar a sus hermanos menores. Independientemente de su ceguera, ella consiguió ayudar a su familia. En 1939, Banga contrajo pleuresía, una afección que provoca dolor en el pecho y que empeora al respirar, lo que la hizo tener que descansar y reposar durante bastante tiempo. La opinión del médico era que moriría pronto, pero se recuperó y salió adelante. La primera manifestación de su don fue con su padre. Se dice que estando ciega ayudó al hombre a encontrar una oveja robada del rebaño que él cuidaba. Lo hizo describiendo con precisión el sitio donde se encontraba la oveja, y ella argumentó que lo había visto todo en un sueño. Durante la Segunda Guerra Mundial, Strumika, su ciudad, fue herida a Bulgaria. En ese momento se había corrido la voz de que Banga tenía una especial habilidad para la sanación y la adivinación del futuro, lo que hizo que se acercaran a ella muchos creyentes. Cada día varias personas la visitaban con la esperanza de obtener una pista sobre sus parientes, si estaban vivos o no, o buscando el lugar donde habían muerto. Ricos y famosos confiaron en ella, e incluso jefes de Estado y políticos poderosos de todo el mundo buscaron su opinión. Su fama era tal que incluso el mismísimo zar búlgaro Boris III la visitó. En mayo de 1942, Banga se casó con Dmitry Gusterov, un soldado búlgaro que había acudido a ella para preguntar por los asesinos de su hermano. Ella le dijo los nombres, pero con una condición. Le hizo prometer que no buscaría venganza. Y de aquel encuentro surgió el amor y poco después se hicieron pareja. Poco antes del matrimonio, Dmitry y Banga se mudaron a Petrich, donde pronto se hizo conocida. Dmitry fue reclutado en el ejército búlgaro y tuvo que pasar un tiempo en el norte de Grecia. Tiempo más tarde, el hombre contrajo una enfermedad y cayó en el alcoholismo, dejando finalmente a Banga sola en 1962, cuando el hombre falleció. Que Banga se quedó sola es un decir, puesto que las visitas no le faltaron. La gente seguía acudiendo a ella para conocer sus predicciones. Sus capacidades fueron reconocidas en secreto por las autoridades búlgaras. En 1967 estaba empleada y recibía un salario del Estado. Según algunos datos, durante los años de vida de la vidente, conoció a más de un millón de personas. Con el dinero que ahorró, se construyó la iglesia Santa Petka Bulgarska. Sus relaciones con la iglesia no eran nada buenas. Sin embargo, ella sí se consideraba creyente. Ante aquellas predicciones y aciertos, la iglesia ortodoxa investigó su caso, llegando a la conclusión de que sus habilidades eran el resultado de la influencia de fuerzas demoníacas. Los teólogos de la iglesia ortodoxa búlgara creían que, en el momento de sus visiones y predicciones, Banga estaba poseída por un espíritu maligno y estaba sujeta a su voluntad. A pesar de sus predicciones y su capacidad para ver lo que otros no podían, la enfermedad se le presentó en forma de cáncer de mama, muriendo el 11 de agosto de 1996 a los 85 años. Cumpliendo la última voluntad de su testamento, su casa en Petrich fue convertida en un museo. Allí se conservan alrededor de 3.000 objetos personales. Entre ellos se encuentran fotografías, ropa, obsequios de personas a las que ayudó, documentos y objetos que le sirvieron durante su vida. ¿Creéis que esta señora tenía poderes para ver el futuro o que sus aciertos son el resultado de la coincidencia y la previsión? ¿Creéis que habrá acertado más predicciones que los guionistas de los Simpsons? Como siempre, queremos leer vuestras opiniones en los comentarios.